Música Bien, nos encontramos con un grupo de chinelos aquí en la Feria de Amomolulco Es la comparsa este... Comparsa del Carmen Amomolulco Comparsa del Carmen Amomolulco Ellos son originarios de aquí Este, aproximadamente ¿Cuántos años llevan ustedes? Aproximadamente como 12 años 12 años ¿De cuántos integrantes son ustedes? Somos de 25 a 30 integrantes ¿En qué lugares han visitado ustedes? Santa María del Monte San Francisco de Chiracalpan El Cerrito de Guayamalucan Santa Cruz Sí, como a Mellanco, a Tarasquillo A las comunidades más cercanas ¿Tienen ustedes alguna página electrónica y algún número de telefónico Para que las autoridades administrativas de algunos pueblos cercanos Los puedan contratar a ustedes? Este, sí El número de teléfono es 722-301-1964 Bien, pues ahí tienen... En YouTube también los podemos encontrar o en Facebook, alguna página Comparsa Chinelos del Carmen El Carmen, de aquí de Amomolulco Bien, esto es parte de lo que se está llevando la festividad aquí en Amomolulco ¿Ustedes cómo se sienten esta experiencia que tienen ahorita? La verdad es que es muy bonito Ya llevamos una tradición de ya varios años Venimos de varias comunidades, los integrantes Ahorita nos acompaña una comparsa que viene de San Jerónimo a Cazulco Que se llama comparsa Salamanca Entonces con ellos ahorita estamos integrados Es una experiencia muy bonita Si alguien tiene oportunidad o le gusta la comparsa El rinco, pues que nada Se pueden comunicar Y se pueden integrarse en el mundo de Maracuil Esto va dirigido para todos los jóvenes que les guste la danza La danza y que compartan ustedes tradiciones y costumbres de aquí de Amomolulco Bien, esto es parte de lo que están reflejando ustedes De llevar todas esas tradiciones y costumbres en el municipio de Lerma ¿Es muy difícil representar al grupo? No es difícil No es difícil En realidad se necesita más que nada de la unión del grupo Porque necesitamos a varios integrantes Por eso la invitación nuevamente Si alguien se quiere unir a la comparsa Ya sea comparsa Salamanca o el chinello del Carmen Están todos cordialmente invitados Bien, pues ahí está la invitación Muchísimas gracias Nos dio mucho gusto Gracias Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!